Hola que tal, que tal se encuentran todos por acá Samuel una vez más compartiendo samples bueno vamos a compartir esta vez un órgano que para mí es uno de los mejores porque sirve para mucho y ya van a escuchar su prueba de sonido recuerden que van a tener todo el link acá en la descripción para que ustedes se dirijan a mi blog y allí puedan obtener la descarga de este instrumento bueno vamos a ver que tal suena, vamos a ver quien reconoce esta melodía Música Ok, vieron el sonido que suena brutal, suena muy bien De verdad es un sonido que a mí me encanta mucho Probamos con algo Ok, pudieron observar su sonido La verdad es un sonido que suena brutal De todos modos ya hay unos parámetros donde ustedes pueden darle un poquito de delay Un poquito más de reverb si quieren Pero este es el sonido natural como tal que trae Brutal el sonido, brutal Ya saben, por acá en la descripción lo van a tener Nos vemos en un próximo video Chao